Fue una noche mágica en donde los conjuntos pusieron en escena cuadros de mucho contenido, de temas recopilados y rescatados de la cultura, arte, música y tradiciones de nuestras regiones. Es así que el conjunto Raíces del Huasco de Vallenar presentó un cuadro sobre los albores de nuestra historia, que se vio marcada por el destino de la minería y su impacto en la sociedad. Busca rescatar de alguna forma la importancia de un mineral que se encuentra un poco perdido en Vallenar, que es el mineral de Aguamarga, un mineral de plata muy importante y que gracias a ese yacimiento se financia parte de lo que fue el proceso de independencia de nuestro país. Ese es más o menos el contexto, tomando también algunos elementos propios de los mineros, el sufrimiento, el padecimiento al interior de las minas y el contraste también con la aristocracia de la época en relación a esta temática. El conjunto Raíces del Huasco se fundó en el año 1985, con el objetivo, como decíamos, de rescatar y recopilar la cultura tradicional, en este caso del Valle del Huasco. Le correspondió al conjunto de proyección folclórica Viento del Sur del Magisterio de Coyhaique, realizar su presentación con la obra El Truco de Aysén, que puso en escena el juego de cartas El Truco, donde todo es astucia, trampas y mentiras, pero legal y reglamentada. Cerró la noche el ballet Sangre Cruceña de Santa Cruz, Bolivia. Su director Jesús Suárez nos cuenta sobre su presencia en el encuentro. Por el décimo encuentro del Festival del Magisterio de Chile, que gracias a la oportunidad que nos invitaron a que formemos parte de este prestigioso evento, estamos acá para mostrar y dar a conocer el folclore de Bolivia. Tenemos nosotros plasmado y el cual vamos a dar en sí un cuadro que nos caracteriza a nosotros del Departamento de Santa Cruz. Tenemos entre chovenas, carnavales y brincados, rescatando la cultura cruceña. Los jóvenes del ballet boliviano se mostraron felices de estar en Iquique para mostrar su arte de ballet con danzas tradicionales de Santa Cruz. Deja. Deja. y y deja. Gracias por ver el video.